quien es el emprendedor de la provincia de Camagüey, Diablos Café. Al fin lo dije sin tener que mirar la hoja. Y no es complicado. Lo que pasa es que lo asocié a un café del diablo. No sé por qué, pero es Diablos Café. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el vínculo que tiene este proyecto Diablos Café con las instituciones culturales en Camagüey? ¿Y cómo es que llegas acá a Primavera Teatral? Diablos Café es un proyecto que se coge en varios sedes de Camagüey y hace el teatro principal de Camagüey, casa de cultura, centros provinciales de las artes escénicas. Y en cada espacio hay un café temático y afín con actividades que salen en ese proyecto. Es un proyecto que recoge varias sedes y gracias a esas sedes que tenemos se ha ido divulgando por todo el país. Nos observaron y nos pidieron estar acá y para nosotros es un privilegio inmenso. Y por supuesto, hacen una especie de café especial. Tenemos un café que se hizo para la jornada de Teatro Primavera. Que es un café hecho con el café aquí en la sierra, con el aliñado de ustedes que es particular, el licor que usamos al aliñado, y la hierba buena. Un café frío, muy refrescante, de primavera. De primavera. De primavera. O sea, no es café por café. No. Es un café temático. Siempre temático. Y este se llama café primavera. Y esta es de nuestras novedades en esta edición. Es decir, que el público también va a estar acompañado de consumo del café en la unidad, pero en el Teatro 10 de Octubre tenemos hamburguesas que mañana van a estar aquí. También con otros proyectos de emprendedores de aquí, de nuestra ciudad. Y entonces esta es la novedad que le estamos proponiendo al público. Recuerda que nosotros en el primavera, todos los años vamos poniendo algo que sea atractivo. ¿En qué horario las personas pueden ir a la unidad y recibir, digamos, este servicio de café? Estamos trabajando todos los días, a partir de las 3 de la tarde, a las 3 de la mañana. Así que estamos trabajando 12 horas. De 3 de la tarde a 3 de la madrugada. Y van a tener obras de teatro allí, también presentándose a partir de las 10 de la noche. Y culminamos la noche con una descarga interactiva con varios artistas de todas las provincias que vienen de provincia de nosotros. Oye, llegó Lili con el café primavera, ¿verdad? Gracias, Lili. Muchísimas gracias por este café primavera. Contiene, bueno, café cosechado en las montañas de Gran Mar, contiene el aliñado granulense y contiene, ayúdame, se me acuerda. Contiene hielo, contiene leche en polvo, café, por supuesto, azúcar. Y decir que esto es una cortesía, gracias a muchas personas también que nos están colaborando en nuestra provincia, que con toda intención, muy buena intención, nos han ayudado para que esto esté hoy. Menciona algunos nombres, no vamos a dejarlo ahí. Bueno, el Centro Provincial de Patrimonio, nuestra primera secretaria que se interesó mucho. Y hoy estamos brindando este aliñado, gracias también a su contribución, al Centro del Libro, a la Dirección de Cultura, a la unidad que nos ha cedido todas sus casas, todas sus edificaciones. A todos. A todos. Y mira, nos llamó Gerardo Ceruto para felicitar desde Niquero a Moa. Así que Moa, Gerardo Ceruto, te está llamando para felicitarte. También aprovecho, tenía una felicitación ya, está aquí en Guamovieco, esto es en Río Cauto, para el pequeño Brian Saldaña, de parte de toda la familia. Nos vamos, vamos a probar el café primavera. Guau, exquisito. Uy, divino. Divino, como dijo Yami. Les espero mañana a 12 en punto. Mañana no vamos a tener café primavera. Hamburguesa. Mañana tenemos hamburguesa. Aquí en Frecuencia 2, ¿qué le parece?